¿Cómo dice la ministra Varelia? Si no nos encontramos tumbando las puertas, pues al que no, saben, no lo dan en sorpresa, cuando los abrimon así, para ver, ellos empiezan a la puerta y dicen, tenemos una orden de arresto, ¿cuántas de arresto? Es que está aquí, está aquí, está aquí. Y bueno, yo me empobía a estos urbánicos, porque en cuanto ve como el tamaño de estos, para el chiquito, ellos pagaron los dos amigos míos y los... me dijo si me reforzaron y me quitan los hogares y me están preguntando cómo está de calle yo me escondí en el baño por 2 horas y me están diciendo si quiero dar la vida en un cuarto o a 7 minutos o no no después se fueron, me hicieron que no podían que no tienen orden si pues dijeron ya la puerta abierta y se quedaron ahí y toda la gente, todos los videos de Instagram había como 300 gente afuera ellos no tenían orden pues no podían salir nada, no tenían todo surrounding y así pasó pero no sé cómo trabaja la ley en la República Dominicana pero eh derecho humano en frente a la gente en todo el mundo va a ver esto si aquí no hay justicia para los derechos humanos la ley la ley